No hay nadie probó, no hay nadie probó, no hay nadie probó En el mundo existen muy buenas ideas, hay los bigotes y luchileas Hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo si no va a sexo en el vino No hay nadie probó, no hay nadie probó